Y así es como suena la nueva ranchera clásica de su servidor Sebastián Alventas y su banda ranchera compa, vámonos ¡Tierro! Destrazado todo el gran cariño que yo te daba Y como un tonto yo a tu lado enamorado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste decepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo inventabas buscar más una excusa ¿Para qué terminar esta verdad oculta que en el alma guardabas sin decirme nada? Has destrozado todo el gran cariño que yo te daba Y como un tonto yo a tu lado enamorado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste decepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo pensabas en todos mis explicaciones Y tú que solo inventabas buscar más una excusa Y tú que solo inventa más